El reconocimiento por él, por su trabajo, por lo que ha hecho por nuestra ciudad. Es difícil olvidar una etapa de la vida tan emocionante como esta de Juan Felipe. Ahorita que Oscar, gracias, Oscar, gracias, yo soy sincero, somos amigos, amigos de corazón, hemos atravesado situaciones difíciles, pero bendice a Dios, estamos vivos. Yo recuerdo cuando fui a Oscar que lo habían abierto de lado a lado, una cosa es patrón, pero mira, Dios le ha dado vida y aquí sigue y seguimos juntos, gracias a Dios. Una de las cosas que dijiste tú ahorita, y yo quisiera no parar, ¿Estás grabando eso? Claro que sí, no te preocupes, yo le corto lo que tú me digas. No, no, mira, te mando el video y me dices que te gustó y que no te gustó. Te aseguro que estamos bien, bien. Sí, este, me fui a... Pero ese día me dijeron ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no vas a ser libro tú de Tijuana? De los 100 años, y yo escribía para investigar, ya tenía años escribiendo, tenía ahí algo de práctica, pero escribir un libro no son hechos nada, escribir un libro hay que meter mucha información, mucho trabajo en la idea, y ni leer, hay que meter ni leer. Para hacer la cosa corta, me abertengo del libro, hice el libro de los 100 años. Y ya casi llegando al término de la entrega que tenía que hacer el libro, Kiko se salió, salió de su puesto que tenía, usted recordará de eso. Y Kiko, el padre de Descanse, me dijo, Juan Luis, somos muy amigos todos, pero yo no te puedo ayudar, yo tengo un presupuesto limitado, y yo te puedo comprar algunos libros y todo eso. Este, todos hablé yo con el director de la compañía que iba en San Diego, que iba a imprimir los libros, y me dijo, pues anda con ellos, y diles que necesitas una cooperación, porque hay planas que he hecho tres libros acá. Yo tuve que filmar las... Se le entregó el libro al señor presidente municipal, y él me dio un libro que él había dicho. La señora, la señora, la alcaldesa, y claro, para mí fue un orgullo, y una cosa inesperada, todavía no me acabaron de pagar los libros, porque los iba yo sacando conforme me iban pagando. Entonces, puse la fusión de exhibición tres meses. Una cosa increíble. Preciosa, preciosa. O sea, ahí cabe mencionar aquello que dice que nadie es profeta de su tierra. ¿Están las líneas de Oscar en ese libro? Bueno, para hacer la historia, hice el segundo libro. Me hicieron un reconocimiento en San Diego increíble. Estaban todos los escritores de California, todos los escritores de California. Fue el mío. Y me hicieron llorar. Debo reconocer. Dibujer ahí, mi hija, y un aplauso de una placa, de una medalla. Me dio... ¡Wow! Pasó el tiempo, y entonces... Ella me dijo, cuando me entregó la medalla del segundo libro, me dijo, ¿Y por qué no has hecho el de San Diego? No, no, ella no me fue la medalla. Y entonces, pues yo dejé el canal, tuve el programa de lenguaje, yo salí. Y dije, pues sí, no va a ser.